que desde ayer y hasta el próximo 22 hay una serie de actividades en, como también muchas veces sucede, ante un aniversario de número redondo, quizás toma otra envergadura o uno ya está como acostumbrado si se quiere a darle esa entidad independientemente de que la tenga, más allá de que siempre la fecha es importante recordarla y a la historia es importante recordarla. Fernando, buen día, te saludamos, Facundo y Fabricio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, un saludo a la audiencia y a todos los que hacen la radio. Gracias por atendernos. Preguntarte puntualmente, porque tenemos por ahí el cronograma, que de hecho lo vamos a compartir con la audiencia, porque hay una gran cantidad de actividades que comenzaron en el día de ayer, pero algunas se dan en Trelew, algunas se dan en la ciudad de Puerto Madryn, no recuerdo ahora si hay alguna, bueno, ayer hubo actividades en Rawson, sí, con algunas manifestaciones en las inmediaciones de la unidad número 6, pero ¿qué nos podés puntualizar vos desde lo que tenés más a mano en cuanto a la participación como organizador o uno de los organizadores? Bueno, en principio, como bien ustedes dijeron, esta fecha uno profundiza en estos días, sobre todo el 15 al 22, que era el 15 de agosto del 72, la detención, o la entrega, mejor dicho, en unidad de los presos políticos que se habían querido fugar, y vieron trunco al llegar tarde al aeropuerto, hoy Centro Cultural por la Memoria, y el 22, bueno, a la madrugada, que fueron fusilados por representantes de la Marina, que hoy están, los que están con vida están todos juzgados, ¿no?, y sentenciados. Digo, puntualmente en Madryn, nosotros, bueno, desde hace 10 años justamente, yo me empecé a involucrar más en el 2012, hasta ese momento, sí, como espectador, pero bueno, cuando pude dimensionar y animarme, ¿no?, porque son temas, por ahí, difíciles, que en mi caso particular, por ahí, duelen mucho, ¿no?, porque, bueno, siempre hay gente que participó en la masacre de Teledo, que tiene vínculo con mi familia, las historias, ¿qué sé yo?, el fallecimiento de Luis Dualde, que después fue secretario de Derechos Humanos de la Nación, y falleció también en vísperas de los 40 años de la masacre de Teledo, pero bueno, lo que planteamos acá desde el principio de ese 2012, que fue lo que le dio un poco el origen también a Construyendo Memoria, ese movimiento organizado, que después sumamos a hijos de Puerto Madryn y se sumaron otras organizaciones, nosotros pensamos también cómo trabajar desde la participación activa o desde la interacción con quienes vivieron la época de este proceso histórico y de otros, con adolescentes y jóvenes. Nos costó, nos cuesta más llegar a las primarias, bueno, un poco para la impronta que encontramos ahí, ¿no?, como que es más difícil, pero en la secundaria, como tocan los temas, en teoría, en el diseño curricular más profundamente, si bien la masacre de Trelew al día de hoy no está incluida en el diseño curricular provincial, este, de educación, este, y ese es un tema que se está insistiendo, este, nosotros, bueno, en esta ocasión elegimos, o que construimos con la Universidad de Chubut, con ahí el referente de Departamento de Asuntos Estudiantiles de Levy López, una jornada, un conversatorio con familiares, este, con la universidad, pero también abierto a la comunidad, donde se está invitando también a los colegios secundarios, a docentes, a la comunidad en general, ¿no?, pero siempre apuntando a las nuevas generaciones para que no crezcan sin memoria histórica, que puedan investigar, que puedan hacer paralelismo, ¿no?, porque hay cuestiones que si bien hoy no hay fusilamientos, no hay, digamos, hay otro tipo de vulneración de derechos, este, desde el Estado y desde las corporaciones, ¿no?, entonces, bueno, es muy importante seguir analizando las causas de lo que nos toca vivir en la actualidad también. Fernando, yo te pregunto por esta actividad que mencionás en la Universidad de Chubut, para especificar, sobre todo, horario, bueno, recordar a la gente en donde está la universidad, aquí en el oeste de la ciudad de Puerto Madryn, pero abriste una ventana interesante que tiene que ver con aspecto curricular dentro de la provincia, o sea, ¿eso es un proyecto que se presentó en su momento?, ¿cómo no los podés explicar desde la historia, esto de que, bueno, se trabaje, sobre todo, obviamente, me imagino, teniendo en cuenta que los hechos sucedieron en la provincia de Chubut, ¿no? Sí, a mí particularmente, en realidad, nunca se presentó, sí ahora se presentó como proyecto, cuando es reciente, este último año, para que lo incluya en el diseño curricular. Disculpame, eso, perdón que te pise, ¿eso se presentó ahora ante el Ministerio de Educación, sería? En teoría, lo llevamos adelante, fue una iniciativa de Silvia Pesci, no sé cómo estará eso, digo, porque, lamentablemente, digo, uno atiende mucho frente, y si bien estamos en contacto por este tema y por otros, en general, en red, pero, por ahí, nosotros, este, nos quedamos en un estado de espera, digamos, porque, desde que estuvo Juan Arcuri, anteriormente, la señora Martínez, en derechos humanos, digamos, en la provincia de Chubut, después de Silvia Zaro, o el gobierno que fue desde el 2011, también al 2015, digamos, estos hechos se refrescaban, se transitaban dentro del marco educativo. A partir del 2016, hubo como un vaciamiento del contenido, acá en la provincia estoy hablando, y hubo fechas como esta, o temas que tienen que ver con los procesos históricos que afectan la vulneración de los derechos humanos, que no se trataron solamente de pensar maldinas, esa es la realidad, y verdaderamente, bueno, después por iniciativa de docentes, por lo general, de forma individual, los temas fueron abordados. Pero es una deuda pendiente, verdaderamente, elaborar este proyecto para ser incluido como anexo en el diseño curricular, o por lo menos en el calendario escolar. Sé que va a sesionar, había una intención de sesionar este año, en vacaciones de invierno, en la legislatura provincial, no sé qué sucedió, por qué no, va a sesionar en Cámara de Diputados. La idea de sesionar no era solamente que sea un día no laboral, el 22 de agosto, sino que también se iba a pedir que por ley se incluya en los diseños curriculares. No tengo el motivo por qué no se sesionó acá en Madrid, y si bien había feria, pero estaba la voluntad de sesionar, no sé por qué no se dieron las condiciones, sé que ahora, en estos días, va a sesionar en la Cámara de Diputados. Vos hacías referencia, obviamente, estamos hablando con Fernando Sandoval, familiar, desaparecidos, a la dictadura que va del 76 al 83, y a veces como que nos queda medio de costado, ¿no?, aquella del 66 al 72, que tiene que ver justamente con este episodio, que bueno, uno tal vez podría decir, como otros episodios especiales, que terminan siendo la puerta para, ¿no?, bueno, contextualizando 72, peronismo proscripto, Perón todavía en España, la famosa frase de Lanús es si le da el cuero, bueno, sucede lo que sucede con Trelew, y uno puede llegar a intuir que es una especie de decantación de lo que vino después, que en definitiva terminó habiendo elecciones en marzo del 73, es decir, en siete meses, bueno, las fichitas del dominó me parece que comenzaron a caerse de manera mucho más rápido. ¿Hay alguna especie de, y entre ustedes digo como espacios, como referías de Construyendo Memoria, de hijos, o en el caso de familiares, como van a participar de la charla de familiares de la masacre de Trelew, como un engarce de esas dos dictaduras, que tranquilamente podría ser un periodo que va del 66 al 83, porque salvo ese del 73 a marzo del 76, bueno, prácticamente fueron 17 años justamente de dictaduras consecutivas, ¿no? Y mirá, yo creo que es un punto de inflexión los analistas de los procesos históricos, que seguramente lo van a explicar mucho mejor que yo y más profundamente, va a venir el hijo más chico de Mario Santuccio, no sé, referente del ERP, por primera vez va a participar de esto, inclusive va a ser de base acá en Madrid, también, digo porque es muy interesante, tiene un mensuario que se llama Crisis, donde escribe y, digamos, y analizan los procesos históricos y también la realidad actual, ¿no?, de la geopolítica mundial, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, sí, sí, nosotros consideramos que fue la antesala, ¿no?, porque, digamos, la fuga fue lo que aceleró el proceso de llamar a lesiones, bueno, todo esto, ¿no?, de estas mentiras que se quisieron establecer y los tres testigos que sobrevivieron, ¿no?, malheridos, pero sobrevivieron y pudieron dar una versión oficial de lo que había sucedido ahí adentro, que fueron claves, y todas las mentiras que se armó en torno a eso, todas las versiones oficiales de ese momento, que, bueno, que se pudo romper ese cerco mediático, que no estuvieron dadas las garantías en la entrega, habiendo un juez de por medio y periodistas, reconoció inclusive la ciudad de Puerto Madryn, dueño, bueno, ya falleció, pero dueño de un medio radial muy añejo de esta ciudad, y sí, nosotros creo que eso pasó, y eso pasó eso, y posteriormente ya en democracia, digamos, como una continuidad, a mí que me tocó estar como testigo en el juicio de Puente 12, porque Puente 12 se dio en Cuatrerismo, Puente 12, Brigada Güemes, que ahí funcionó un centro clandestino de detención de la AAA, que funcionó a partir del año 74, este grupo para militar, que se descanta también, digamos, de ese disciplinamiento y exterminio y persecución a políticos del campo nacional y popular, ¿no? Y digo, pero Trelew fue el antesal, ese laboratorio de lo que después se dio en la dictadura del año 76, ¿no? Y en eso creo que estamos totalmente de acuerdo, creo que hay argumentos, por eso digo, de analistas, de historiadores involucrados, que lo pueden argumentar mucho mejor que yo, pero sí, nosotros lo tenemos muy claro. Por eso hacemos, y podemos hacer otros procesos para atrás, pero digo, el modo operándum de desaparición, de la utilización de los medios masivos de comunicación, que en el momento era todo, la radio, la televisión y el medio gráfico en papel, utilizaron, digamos, utilizado por la dictadura para esa versión oficial de que fue una fuga y que fueron, digamos, abatidos en un enfrentamiento, ¿no? Cuando no fue así. Digo, y posteriormente, digo, lo que pasó, digamos, como represaria a la familia Pujada, digo, para tomar un ejemplo, en Córdoba, Pujada fue uno de los fusilados en la masacre de Leu, y posteriormente fueron a Córdoba y asesinaron completamente a toda la familia, menos a una niña que es la que pudo salvarse. Digo, hubo represalias cuando quisieron velarlos, los cajones cerrados, la desaparición de cuerpo, digo, y podemos hacer el paradigma con la dictadura, y posteriormente a eso también se da que los cuadros militares entre fines de 74 y 75 que después van a ser parte del golpe militar de 76 y son los que ponen en marcha tanto el golpe económico como el golpe de exterminio a los militantes políticos del Campo Nacional y Popular fueron formados en las Escuelas de las Américas en Panamá por la CIA, ¿no? Entonces, digo, es muy importante entender, digo, porque en el contexto actual en algunos medios podemos ver cómo se involucra, bueno, primero el FMI, los condicionamientos a la vida cotidiana de los argentinos y el disciplinamiento a través del ajuste, y también en ese sentido, digo, cómo participa constantemente la Embajada de Estados Unidos en la política, en la vida del Estado Nacional Argentino, ¿no? Entonces, digo, sí, es importantísimo y para gente como nosotros o en el caso mío es hasta una obligación moral y ética tener que por lo menos intentar hacer esto, ¿no? generar en estas fechas jornadas, si bien uno pone en valor desde lo cotidiano, pero en estas fechas como en otras, poner en valor y profundizar porque todavía tenemos familiares, la gente del pueblo de Treleu de Raw son solidarios que participaron, gente que como Ángel Ben, por ejemplo, le costó su vida, fue desaparecido, ha desaparecido en Treleu por ser solidario, justamente con Santucho, ¿no? Digo, entonces es muy importante este proceso histórico, no solamente para no volverlo a repetir, sino para no crecer con una memoria histórica acéfala de que acá no pasó nada, de que acá no, somos todos derechos humanos como decía Badía y compañía, ¿no? En el año 79 cuando recibió la Corte Interamericana en el aeropuerto. Están escuchando a Fernando Sandoval del Espacio Hijos Puerto Madryn, es el espacio en derechos humanos más activo de nuestra ciudad y que además, bueno, tiene todo un recorrido que hemos contado hace no mucho en relación a cómo surgió Hijos y esa vuelta de tuerca que se le dio a los derechos humanos desde esta agrupación que tiene anclaje a nivel nacional muy fuerte. Fernando, tengo algunas preguntas puntuales ya que te tenemos al aire y para hacerte de lo que estuviste diciendo estuve tomando nota, me parece muy interesante alguna de las cosas y quería ver qué opinión tenías vos o bueno, desde el espacio que nos las puedas compartir al aire a modo de, bueno, como hacemos siempre. Así que voy. Vos hablaste de Hilda Fredes, va en dos en una, bueno, al baste de él vio Ángel Bell, o sea, Hilda Fredes es su compañera, nosotros la entrevistamos varias veces acá en la radio. Tanto ella como su hijo hablaron de... Pablo. Pablo, no me salía, gracias. La importancia de, por ejemplo, digo, para no dejar la efeméride allá como una fecha fría, sino como decir, bueno, ¿y qué podemos hacer todavía hoy? Es desclasificar los archivos de la base SAR. Esto es la cuenta pendiente que se tiene acá en la zona respecto a la masacre. Sí, yo creo que la cuenta pendiente tiene que ver con lo que es la justicia. Porque tenemos memoria, sabemos la verdad ahora, que se fue construyendo a la verdad que nos quisieron imponer, pero yo creo que tiene que ver con hacer justicia. Y esa justicia que llega lenta que por muerte biológica los responsables ideológicos y operacionales están muriendo. Y cuando digo ideológicos, también digo son las empresas que apoyaron la dictadura y se hubieran beneficiado económicamente por esta dictadura. tanto por todas las dictaduras, pero sobre todo tomando la última dictadura militar. Pero sí, yo creo que todo es importante. Todo es todo. A ver, también se le pide al Papa Francisco que desclasifique también los archivos del Vaticano todos. También. Vamos por parte, ¿no? Claro. Digo no, digo vamos por parte porque van tirando fragmentos, están esperando que pase. Pero sí, yo creo que es importante, creo que debería ser un pedido esto de la desclasificación porque aparte tengamos en cuenta que en vísperas de los 40 años de la masacre de Trelew desde la base de Almirante Sar hicieron escuchas ilegales a gente involucrada del pueblo, representantes de derechos humanos, abogados, tanto locales como de Buenos Aires. Bueno, en el caso de unos compañeros y compañeras de hijos de Capital también fueron víctimas de estas escuchas ilegales. Digamos, está cajoneada por ejemplo en Chubut está cajoneada la Causa 500 hace un montón de años. Y la Causa 500 tiene que ver con los apremios ideales y vulneraciones a los presos políticos durante la última dictadura militar. Digo, está cajoneado y está parado también la causa del Regimiento 8 de Comodoro Rivadavia. Nosotros logramos ahora hacer una denuncia a través pero por la herramienta que nos puso a disposición la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Cruz la venta de bebés en el año 79 que hay un atestido clave dos atestidos clave que era de Sarmiento en el año 79 participa el médico del Regimiento de Sarmiento y gente del hospital también del área programática y digo eso ya estará hecha la denuncia federal yo después les voy a compartir la causa lo tenemos en PDF que hizo el año pasado pero digo hay un montón por eso digo y todas estas cuestiones mientras no podamos avanzar no hay justicia y mientras no haya justicia plena la impunidad va a seguir vigente la impunidad de antes de la historia de los procesos históricos y la impunidad de hoy también digo en toda su dimensión me parece un buen punto sí y bueno por eso yo creo que tenemos que seguir no no tenemos la nosotros siempre lo que con los compañeros compañeros no solamente con todos y todas los que nos juntamos más allá de los matices de las diferentes miradas de los desacuerdos de acuerdos de todas estas cuestiones de los desgastes siempre hacemos tratamos de generar con creatividad jornadas espacios con las nuevas generaciones también darle espacios para que se expresen para contarles para que cuenten para que construyan nueva memoria pero no sabemos cuál es la más óptima cuál es la más eficaz porque todos seríamos mucho más sencillos pero no está bien se intenta pero del otro lado de las corporaciones tanto nacionales como multinacionales que son las que utilizaban la dictadura como herramienta ¿no? sobre esto viste que vos hablaste de bueno que han cambiado algunas prácticas que ya en aquel momento eran mucho más crudas y ahora son de otra manera por eso vos hablás del FMI la relación con la embajada y los poderes multinacionales no me acuerdo exactamente qué palabra hiciste pero va por ahí y se cortó justo con Fernando Sandoval cuando le estábamos haciendo una consulta no sé si lo quieren llamar ahora lo queremos llamar la otra vuelta más cerca de la fecha bueno lo rellamamos estamos hablando con Fernando Sandoval nos puede seguir en la transmisión del canal de YouTube de la Fundación Seferino además de en la FM en el www.namocura.com me parece muy interesante que ante la pregunta de lo pendiente el foco se ponga en la justicia porque muchos pueden empujar desde estos organismos de derechos humanos que hacen el trabajo esa es otra pregunta que le quería que le quería